El programa de maestría de Relaciones Internacionales de nuestra Universidad de la Universidad Andina Simón Bolívar es uno de los programas emblemáticos de nuestra universidad. 27 años en que hemos sido los pioneros en el estudio de posgrado de las Relaciones Internacionales. Hoy hemos renovado ese programa para que tú te prepares, para que conozcas con mucha mayor profundidad y detalle las transformaciones del sistema internacional, el cambio de poder global, las nuevas competencias geopolíticas entre China y Estados Unidos y otras potencias, para que te adentres en el conocimiento de fenómenos globales como son el cambio climático, las migraciones internacionales, los problemas que tienen que ver con la negociación internacional. Este programa es un programa que te va a preparar para trabajar en el mundo del sector privado y del sector público, en los organismos autónomos descentralizados que tanto necesitan de analistas, de profesionales, de especialistas en Relaciones Internacionales. Esperamos que tú seas parte de este proceso que hemos venido llevando adelante en la universidad por más de dos décadas. Las Relaciones Internacionales hacen parte del mundo contemporáneo y tú tienes que estar preparado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!